El festismo de sol, la índice y la ansiedad En el ritmo del remo que cortan las aguas que quiero cantar Una dulce canción que se oculta en mi ser Y en los hilos tan blancos que tejen mis redes Te sueño mi piel Para ti mi mejor serenata En la noche despida Jesús Sobre el lago pintado de plata Mis ensueños se dañan de azul Vuelvo al lago en mi frágil barquilla Pues tu ausencia se ha hecho llorar Ya verás que al volver a la orilla Volverá nuestro amor a empezar Para ti mi mejor serenata En la noche despida Jesús Sobre el lago pintado de plata Mis ensueños se bañan de azul Vuelvo al lago en mi frágil barquilla Vuelvo al lago en mi frágil barquilla Pues lo que no me ha hecho llorar Ya verás que al volver a la orilla Volverá nuestro amor a empezar ¡Vuelvo al lago en mi frágil barquilla Ya verás que al volver a la orilla